Música Hola amigos, mi nombre es Mario Luis Es un placer estar compartiendo este homenaje a este grande como es Daniel Cardoso Un amigo que la música me llevó a conocerlo en diferentes lugares, en diferentes partes de nuestra Argentina Así que es un placer inmenso y el agradecimiento, el cariño y gracias por darnos esta música Y muchísimas gracias por hacerme compartir esto tan especial Nos vemos Mario, gracias hermano por estar en este disco, este homenaje, muchas gracias Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Oye Dani, es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla No 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 Música